El día de hoy quiero recomendar un tema titulado Llámame desde el río de plata interpretado por el dúo 2NG Como siempre voy a saludar a toda la gente que se va y deja un comentario con el hashtag Llámame Como siempre está en la descripción Además también quiero regalar una cuenta de Netflix Premium Así que la persona que deje el mejor comentario será la ganadora de esta cuenta de Netflix Bueno lo primero que les contaré es que la polémica de Coscu se dio por finalizada Después de que Martín salió a decir que no tiene ningún problema con CRO Y que dejará de reaccionar a temas musicales a excepción de artistas románticos como FMK o Rusher Todo debido a que la situación se tornó complicada y en vez de verse beneficiado Se vio afectado por la opinión que a veces da sobre las canciones Ayer estuvimos hablando con CRO como yo le dije siempre tengo una muy buena relación con él Amo su música me parece un artista de la reconcha la lora Estuvimos hablando un poco para entendernos un poco más Ustedes no tienen por qué meterse tampoco No hubo nunca beef porque siempre estuvo la mejor Yo por otra parte decidí no reaccionar más No tiene que ver con él directamente Siento que por ahí perdiendo más de lo que gano con las reacciones No soy quien para jugar la música de nadie Pido disculpas a todos los artistas por si alguno se ofendió No más reacciones no rompan la bola Solo FMK, Rusher King Por su parte CRO confirmó lo que Cosco mencionó Y hasta ahí quedaron los problemas Déjenme saber su opinión Luego también hace poco vimos a Messi tomando mate y escuchando un tema de voz Esto causó revuelo entre los seguidores Y en realidad aún no sé por qué razón la gente se emociona bastante cuando ve algo así Para mí es un poco normal por el hecho de que Messi Es una persona que escucha música como todos nosotros Me imagino que para Hugo sí debe ser algo emocionante Ya que es una canción de él Pero qué chingón la neta Bobby está preparando el remix para uno de los temas de butacas Al parecer el primer rapero confirmado es alemán Ahora seguimos con próximos estrenos confirmados Para el día de mañana 28 de mayo Agus Padilla junto a Peque77 lanzaron un tema con videoclip titulado Me porto mal Por el pequeño adelanto que tenemos se alcanza a ver que será un reggaetón Igual para el día de mañana Fuego junto a Duki lanzarán un tema muy pedido por la gente titulado café Tendremos disponible también un videoclip oficial John C. este viernes 29 de mayo lanza su EP titulado Artista desconocido Por lo que investigué John C. desde antes tiene un tema con este mismo nombre Al parecer retomó esta idea para lanzar un nuevo proyecto Que la verdad queda bastante bien Por el hecho de que John C. salió de la nada con C90 Y dejó a Tucumán dentro del mapa Trueno anunció que su disco está preparado para salir este 25 de julio Recordemos que Trueno había confirmado como primera fecha del mes de marzo Pero debido a la contingencia su disco se retrasó Pero ahora si está 100% confirmado Y sin falla que a finales de julio el primer disco de Trueno estará en la calle También les cuento que Trueno hace poco lanzó su marca de ropa Y dentro de poco se comenzará con las ventas Así que nada De mi parte esto sería todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el próximo Chao Chao Chao